¡Ahora sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Canta con fuerte! ¡En tres, dos, uno! ¡Más fuerte! ¡Al fondo! ¡Oh! 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 Y dice... ¡Oh! 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 ¡Arriba! Y con mi pata piqueta encuentre 3, 2, 1 Oh, 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 oh Ya se ha muerto mi abuelo Se ha muerto mi abuelo Tomando trago Pero tomando pasate que dice Olero lai, lero lai, lero lai Olero lai, lero lai, lero lai Olero lai, lero lai Olero lai, lero lai, lero lai Olero lai, lero lai Olero lai, lero lai Y como canta mi gente En 3, 2, 1 Oh, 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 oh Ya se ha muerto mi abuelo Se ha muerto mi abuelo Tomando trago Pero tomando pasate que dice Olero lai, lero lai, lero lai Olero 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 lai, lero lai ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y vamos a meter fuerte! ¡Tres, dos, uno! Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Tomando trago Ay, ay, ay Pero tomando mazate, ¿quién dice? Olé, olé, olé Olé, olé, olé